Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de Jonathan Tabú. Como sabéis, hubo un momento en el verano un poquito convulso con el fichaje de Jonathan. Hicimos la oferta cualificada a Fuenlabrada, a la Igualó. Pero bueno, yo creo que también el deseo de Jonathan por venir a Bilbao hizo que pudiéramos cerrar un acuerdo a tres bandas. Y hoy es el hecho que está aquí. Como sabéis, viene lo que he comentado de Fuenlabrada, donde ha promediado esta temporada, la temporada pasada, 10,9 puntos, 3,6 asistencias y 11,5 devaluación por partido. Además de conseguir dos MVP en dos jornadas. Además, se incorpora la disciplina del Bilbao Basket. Bueno, creo que ha llegado hace escasos días, hace un par de días, de hacer un gran preeuropeo con su selección, con Bélgica, y que se ha clasificado para el Euro Basket de 2017. Tampoco me voy a extender mucho, bueno, tiene, como sabéis, experiencia en ACB, viene de Fuenlabrada, también estuvo en su día en el CAI, ha estado en Italia varios años, en dos o tres equipos, en el Cantú, ha estado en, bueno, como más conocido, o guío potente, ha estado en Milán. Y este año, pues bueno, viene aquí yo creo que con ganas y esperemos que sea un jugador importante de la plantilla. Sin más, os dejo con él para que haga una breve valoración de su llegada a Bilbao y, bueno, del equipo, cómo se encuentra o cómo se vea. Bueno, yo creo que el manager ha dicho todo, creo que realmente quiero estar aquí, estoy muy contento de estar aquí. Sé que no fue fácil, tuvimos que luchar con Fuenlabrada, pero en el final encontramos una solución y estoy aquí. Sé que el año pasado no fue fácil para Bilbao, así que creo que querían ir en diferentes direcciones, así que es por eso que me elegieron y creo que es un honor ser parte de esta organización, porque conocí que Bilbao en el pasado jugó varias veces en la final de la EuroCup y creo que para mí es un gran desafío y estoy muy contento de ser parte de este equipo y espero que tengamos una buena temporada este año. Comenta, pues bueno, que sabe que el año pasado pues tampoco no fue especialmente fácil para el Bilbao Basket, cree que en su posición el que haya contado el Bilbao Basket con él es realmente un honor para él poder jugar aquí, es un equipo contra el que se ha enfrentado en varias o en muchas ocasiones, también ha recordado pues también que fue un equipo finalista de EuroCup, para él es también todo un reto personal el poder participar y dar lo mejor de sí en este equipo. ¿Alguna pregunta? Era la mejor oferta que has barajado en el verano, la de Bilbao, porque es interés tuyo en que se arreglará todo en el verano. Ok, hay que traducirlo. Sí, es ok. Es decir, si las personas le preguntan si la oferta era la mejor para ti, ¿por qué te interesa en encontrar una solución para llegar a Bilbao? Ok. Para mí fue muy importante que no solo la oferta era buena, era importante que toda la organización, toda la club quería que me hiciera parte de este equipo. Y creo que con Bilbao, eso es lo que he encontrado. Creo que todos querían que me hiciera aquí. Así que es por eso que me decían venir aquí a Bilbao. Es siempre mejor ir a un lugar donde se acercie a este tipo de bienvenido. Y creo que ellos lucharon por mí, para llegar aquí, y es por eso que me decían Bilbao. Sí, bueno, comenta que no solo valoró lo que era la oferta económica, sino que para él pesó también mucho que Bilbao Básquet fuera un equipo que realmente se interesó y peleó mucho por conseguirle. Y lógicamente para él eso es un motivo de satisfacción, saber que viene un equipo donde realmente se le quiere, se le ha pretendido. Bien, es una oferta de tres años después de una renovación muy importante de la partida que hay ocho poderes nuevos. Viene también con el rol, perdón, de base a priori titular, por lo que tal si es más el entrenador. Es única que se siente de alguna manera como parte del liderato que tiene que tener este club en el estado de metáforo en un momento. Sí, bueno, es decir que tú fuiste como profesor, como profesor, como profesor, en un periodo en el que la parte del equipo ha cambiado, con 8 nuevos personas aquí, así que, como el profesor ha mencionado, tú serás el profesor de la parte del equipo. ¿Qué son tus comentarios para sentirse de esa importancia en el equipo? Bueno, bueno, de nuevo, yo sabía que quieren que tenga ese rol aquí también. El proyecto, el proyecto de la parte del equipo que tuvieron aquí fue también una de las razones por la que elegí Bilbao. Y para ser uno de los líderes principales, yo sabía que si hubiera ganar aquí, sería uno de los líderes principales. Así que, yo sabía que tenemos 8 nuevos jugadores, pero también tenemos algunos jugadores, algunos jugadores que han estado aquí por tantos años, que van a ayudar a poner el equipo juntos. Y creo que, como director de la parte del equipo, también voy a ayudar a los veteranos a poner el equipo juntos. Sé que no es siempre fácil, pero creo que eso va a ser la clave para tener una temporada sucesiva, es poner a todos juntos, y es mi rol también, no solo en la corte, pero también en la corte. Comenta que, bueno, un poquito en la línea de lo que antes ha mencionado, era una de las cosas que realmente le interesaba, que el proyecto deportivo era ambicioso. Está claro que el tener a 8 jugadores nuevos, pues también es un desafío, pero también es verdad que siguen en plantilla jugadores con mucha experiencia, veteranos, que son los que van a ayudar a coexionar el equipo, y sin duda también su experiencia es la que también no solo en el campo tiene que demostrar para lo que se le ha pedido venir a jugar como base, sino también con su experiencia ayudar a que el equipo se coexione lo antes posible. ¿Creen que hay tiempo suficiente para que el equipo esté bien en el inicio de temporada, después de la pretemporada, tan difícil que ha tenido el entrenador sin ellos, ha abogesionado, la tercera derecha, la tercera derecha. ¿Con todos conozcamos? Gracias por ver el entrenador sin el entrenador sin el entrenador sin el entrenador. Si, bueno, comenta que, bueno, pues sí, está claro que con apenas una semana para empezar en Fuenlabrada, pues no va a ser una situación fácil, también sabe que hay algún jugador que no está perfectamente bien, pero bueno, pero que esto en el fondo es baloncesto profesional y cuanto antes se unan, antes empezarán a dar sus frutos. Insiste también un poquito en lo que antes comentaba, que no es solo una cosa del entrenador conseguir esa cohesión, sino también la labor de los más veteranos, el hacer que todo esto cuanto antes funcione como equipo, porque también está claro que es una liga en el momento en el que arranca ya no tiene, ya no para. Entonces cuanto antes estén todos bien, antes empezaron a sacar resultados. Es caprichoso el resultado del sorteo del secretario, pues la brada, para empezar, pues la brada, el autocarro, no lo olvidamos. Sí, por la brada, por la brada. Sé, sé, pero bueno, es un juego de básquetbol, una vez que estamos en la playa, no tenemos sentimientos. Estoy en el otro lado ahora, y voy a dar todo lo que puedo para ganar este juego. Es decir, en la EuroCup, tenemos muchos cambios, muchos equipos que cambiaron a la Liga de la Liga de la Liga. Sí, comenta que evidentemente ha sido una casualidad, la continuidad de partidos contra el Fuenlabrada, pero bueno, él ahora está aquí, y una vez que esté en el campo viene a jugar para el Bilboas, que el resto de sentimientos ya quedan totalmente fuera. Y también menciona que, bueno, pues que es verdad que ha habido muchos cambios en los equipos que van a jugar en EuroCup, pero bueno, que no hay que pensar tampoco mucho en eso, es ir partido a partido, fijarse las metas en el primer partido y los demás ya vendrán. ¿Se tranquiliza al tener en la plantilla a un compañero y amigo como Axel? Claro, claro, eso hace cosas muy fáciles, porque cuando llegas a un nuevo equipo, una nueva ciudad, necesitas ese poco tiempo para adaptar, incluso con todas las experiencias que he tenido, he jugado en muchos equipos en muchos países, pero creo que tener uno de mis compañeros, necesitas un equipo nacional para hablar tu lenguaje a veces, se siente bien, y es más fácil ser parte del equipo, un poco más rápido, por supuesto. Sí, dice que, bueno, pues que evidentemente Paral ha sido una gran suerte, ¿no?, tener a Axel en el equipo, que evidentemente también le ha facilitado mucho, pues el poderse incorporar cuanto antes en la mentalidad de equipo, una nueva ciudad, un nuevo equipo, que también evidentemente le agrada, pues de vez en cuando poder también hablar con un compañero de selección, hablar en su idioma, y bueno, pues que evidentemente le hace sentir mucho más cómodo. Sabemos que es un jugador de montador, que dirige a mi equipo, pero que otras cualidades cree que es un jugador de la pista? Sí, creo que no solo soy un jugador, creo que puedo hacer muchas otras cosas. Si miras todos mis jugadores de este año, tengo algunos jugadores donde tengo 8 rebounds, algunos jugadores donde tengo 8 o 9 asistos, 5 steals, así que creo que puedo ayudar en muchas maneras. Es decir, yo no necesito score en cada juego, y no sé si el coach me quiere ayudar en el scoring, yo lo haré, así que no creo que solo soy un jugador, puedo hacer love, otras cosas. Haciendo 8 rebotes, 8 asistencias, robos de balón, que evidentemente, pues si el entrenador lo que más le demanda es anotar, pues bueno, irá en esa línea, pero que él cree que pueda apoyar al equipo con muchas más opciones. Y si era necesario, porque se ha visto la primera temporada, porque la pauta del entrenador es buscar muchas trampas y mucho tirador libre, y esta hiciera una plantilla en la que mira prácticamente todo el mundo. ¿Va a ser muy claro tener responsabilidad o protagonismo para tirar? No, por supuesto, por supuesto, me gusta la forma que jugamos, porque veo algunos jugadores durante la preseason. Me gusta cómo el entrenador quiere jugar, para jugar para los demás, para encontrar el jugador abierto. Y, por supuesto, voy a tener que score cuando estoy abierto, pero no solo me, creo que todo el equipo es más peligroso si el jugador viene de todo el jugador. No siempre es el mismo jugador, porque después de eso, el equipo va a adaptar, y una vez que cerrías un jugador, entonces estás en problemas. Así que creo que el peligro tiene que venir de todo el mundo. Sí, comenta que sí, que le ha gustado el planteamiento, al menos inicial, que ha hecho Carlos Durán, en la forma de jugar, en buscar jugadores con tiros abiertos, que, bueno, que cree que, evidentemente, eso es lo que también le da valor a un equipo y le puede hacer realmente peligroso, cuando no solo hay un jugador en el que recae la responsabilidad de anotar, sino que varios pueden hacerlo bien, porque en el momento que, lógicamente, ese jugador ya está frenado o ya le han cogido, digamos, la medida, pues ahí se le acaba el equipo. Pero bueno, que insiste en eso, que le gusta como está planteado el equipo ahora. Tres bases y varios jugadores también pequeños, polivalentes y dos competiciones, hay minutos para todos. Esto es un problema del entrenamiento, diría que estoy aquí para dar todo, cualquier vez que estoy en el campo, voy a intentar dar todo, por supuesto, si hay más jugadores que pueden ayudar, es siempre bueno, porque sabemos que tenemos longas seasons, así que, por supuesto, tener más jugadores en esa posición es siempre bueno, pero, de nuevo, esto va a ser un problema del entrenamiento, encontrar el correcto jugador, el correcto momento, encontrar la correcta sustitución. Sí, bueno, comenta que evidentemente eso será, como puede ser de otra manera, la decisión del entrenador, que, bueno, pues es una ventaja tener tres bases con los que se pueda combinar, pero que es una temporada muy larga y que, evidentemente, el entrenador en cada momento, en cada fase de temporada, pues irá viendo quién está en mejores condiciones para afrontar cada uno de los partidos. Con el mucho tiempo que has pasado con la selección en el pre-europeo, de alguna manera, tu estado físico va a ser un poco distinto al del resto de la plantilla, es decir, llegar a un momento de raro vas a estar muy fuerte, quizás con algunos pasos por delante de los que han empezado en agosto, pero quizás luego vas a tener que calmar, que te va a meter algún bajo durante el año, o eso hay que regularlo. No, por supuesto, por supuesto, cuando llegas de un equipo nacional como este, es siempre lo mismo. Es decir, si vas a empezar muy fuerte porque vas a sentir bien físico comparado con los otros, o vas a estar un poco cansado. Así que creo que me, el equipo médico y el entrenador, y también el entrenador, vamos a tener que manejar un poco las prácticas en el principio. Sí, comenta que, bueno, pues que está claro, ¿no?, que es una pretemporada larga como han tenido, pues bueno, se pueden dar las dos situaciones, que llegues ya a un punto cansado, o precisamente lo opuesto, que vengas con un punto todavía por encima del que se van a encontrar el resto de los jugadores que no han tenido esa pretemporada. Pero bueno, cree que al final el equipo médico y los entrenadores irán viendo en el desarrollo de la pretemporada cuál es su estado físico, y en el caso de que llegue, que probablemente, pues es evidente que llegará un momento de una peor situación física, que espera que sea, evidentemente, pues lo más corta posible, pues que con la ayuda del equipo médico y los entrenadores físicos, pues pueda recuperarse cuanto antes. ¿Cuántas veces has jugado aquí? ¿Recuerdas? ¿Cuántas veces has jugado por Fuenlabrada? ¿Con Kai? ¿Con Espirú? ¿Y en este acuerdo también? Sí, con Espirú tres veces, tres veces, en Eurocup, y con el Kai y con Fuenlabrada. ¿Qué recuerdas del ambiente que viste aquí como rival? Con Espirú fue muy difícil, con Charlauá. Con Kai, fue mi primer juego en ACB aquí, y recuerdo que ganamos aquí. También ganamos en Zaragoza, y contra Fuenlabrada perdimos aquí, pero recuerdo que ganamos en casa. Así que creo que es más o menos 50-50. Sí, bueno, pues eso que recuerda que los partidos contra Espirú no fueron fáciles, fueron un poquito revueltos. Luego, sin embargo, sí tiene un buen recuerdo de la victoria que consiguió aquí con el Kai, que fue su primera victoria en ACB. También recuerda que ganaron luego allí en casa, y con Fuenlabrada, pues, perdida aquí, y luego se ganó, ganaron ellos allí en Fuenlabrada. Entonces, más o menos, un poquito una situación mitad y mitad de victorias y derrotas aquí.